La Dirección de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional identificó a las víctimas como Huáscar Mies Espinales, de 48 años, y Jonathan Bienvenido García, de 27, los cuales recibieron disparos en diferentes partes del cuerpo cuando supuestamente enfrentaron a los miembros policiales con armas de fuego luego de haber hurtado mercancías de un establecimiento comercial. Los cadáveres fueron llevados a la morgue del Hospital de Barsequillo y luego a patología forense en la capital. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, ordenó una investigación del doble crimen. En otra nota, uno de dos presuntos delincuentes que atracaron al Tenente Coronel Retirado de la Policía Nacional, Alfonso Lara Luna, murió al recibir heridas de balas cuando fue perseguido por una multitud a del sector de los americanos de Madre Vija Sur. Noel Antonio Severino, de 23 años, murió cuando recibió atenciones en el Hospital Juan Pablo Pina. El leo exiso, en compañía de otros, habría despojado al exoficial de su arma de reglamento en Atillo y una multitud le persiguió donde le dispararon y le propinaron golpes contundentes. Y para culminar, un hombre de 43 años murió en la mañana de este martes en el Hospital Juan Pablo Pina al recibir heridas de armas blancas por un sujeto que también le infirió heridas de arma blanca a otras personas en un confuso incidente ocurrido en la comunidad de Juan Barón, del municipio de Palenque. La víctima tenía residencia en la calle principal número 18 de Juan Barón. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.